Música 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 La torta de la marra, bonito canteado, la torta de la pajarra, el higuerillo colgado, el brajo de la guitarra, y jokolo. La torta de la marra, bonito canteado, la torta de la guitarra, un cabrero me llama el de la jubre, que tú vas abajo, pa' ser ilumbre. Pa' ser ilumbre, niña, pa' ser ilumbre, un cabrero me llama el de la jubre. La torta de la marra, soñando la campanita, la torta de la jubre, que tú vas abajo, pa' ser ilumbre. La torta de la jubre, niña, pa' ser ilumbre, que tú vas abajo, pa' ser ilumbre, un cabrero me llama el de la gubre. En fin, y no hay nadie, así la colabada tiene la feliz. Estos son los agentes, perfecto. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!